CERCA ME CERCA O DIOS DE TI, CERCA YO QUIERO MI VIDA LLEVAR CERCA ME CERCA, O DIOS DE TI CERCA TU GRACIA QUE PUEDES ALMAR CERCA TU GRACIA QUE PUEDES ALMAR CERCA ME CERCA, O DIOS DE TI PUEDA CONTIGO Y A PASO TENER PUEDA CONTIGO Y A PASO TENER CERCA ME CERCA ME CERCA CERCA ME CERCA, SEÑOR DE TI QUIERO SER TUYO DEJANDO EL PEGAR VOCES Y PONDAS PONDAS A TI TODO SEÑOR PRONTO QUIERO DEJAR TODO SEÑOR PRONTO QUIERO DEJAR CERCA ME CERCA ME CERCA CERCA ME CERCA ME CERCA MIENTRAS EL CERCA MIENTRAS EL CERCA ALIENTE A VIDA Y BUSQUE TU PAS Y CUANDO AL CIELO PUEDA ASCENDER YA PARA SEMPRE CONTIGO ESTARÁS YA PARA SEMPRE CONTIGO ESTARÁS YA PARAuéST Gracias por ver el video.